Saludos amantes de la ciencia. Hoy conoceremos la oferta de posgrados que tiene el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca. El CIDIR Oaxaca está ubicado en la calle Hornos número 1003, en la colonia Nochebuena en el municipio de Santa Cruz, Jojotlán, en el estado de Oaxaca. En este centro se ofrecen tres posgrados. La maestría en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales. La maestría en Gestión de Proyectos para el Desarrollo Solidario. Y el Doctorado en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales. Cada uno de ellos cuenta con diversas líneas de investigación. La maestría y el Doctorado en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales tienen cuatro líneas de investigación. Administración de los Recursos Naturales, la cual se enfoca en incrementar la eficiencia de los sistemas de producción artesanales y comercialización de los recursos naturales, de manera sustentable. Ingeniería, esta se centra en el desarrollo y caracterización de materiales sustentables para la ingeniería. Patrones y procesos de la biodiversidad del neotrópico, en la que se buscan formas de conservar, restaurar y manejar sustentablemente los recursos de regiones tropicales. Protección y producción vegetal, una línea orientada a resolver problemas fitosanitarios y de manejo agronómico para la producción sostenible de cultivos de interés. La maestría y gestión de proyectos para el desarrollo solidario cuenta con tres líneas de investigación. Diseño y tecnologías sustentables para la edificación, en la cual se busca mejorar la habitabilidad de la vivienda y las edificaciones en general, considerando diferentes aspectos, como seguridad, ventilación, orientación, materiales, el sitio de construcción, entre otros. Recursos hídricos, la cual se centra en el manejo integral del agua y el desarrollo solidario. Seguridad e inocuidad alimentaria, en esta línea se busca contribuir en la generación de proyectos productivos que beneficien a la población local. Ahora ya sabes más sobre los posgrados que se ofertan en el CIDIR Oaxaca. Para más detalles, visita la página web del centro en www.cidiroaxaca.ipn.mx Anímate a iniciar tu carrera científica o tecnológica en el CIDIR Oaxaca y ser parte del mundo de la investigación. En el Politécnico te estamos esperando. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!